Astronomía. Idioma indonesio. Astronomi. Bahasa Indonesia. Mercurio. Mercurius. Venus. Fénus. Tierra. Gumi. Marte. Mars. Júpiter. Jupiter. Saturno. Saturnus. Urano. Uranus. Neptuno. Neptunus. Pluto. 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 Matahari. Luna. Bulan. Planeta. Planeta. Satelite artificial. Satelit. Estrella. Bintang. Galaxia. Galaxia. Galaxi. Universo. Alam semesta. Sistema solar. Tata surya. Bia lactea. Bima sakti. Tata surya. Bia lactea. Agujero negro. Agujero negro. Lubang hitam. Nebulosa. Nebula. Meteorito. Meteorit. Big bang. Ledakan dahsyat. Kometa. Komet. Komet. Konstelación. Rasi bintang. Eclipse solar. Gerhana matahari. Eclipse lunar. Gerhana bulan. Año luz. Tahun cahaya. Orbita. Orbit. Kuasar. Kuasar. No olvides suscribirte a nuestro canal. Jangan lupa subscribe channel kami.